hola amigos de youtube les voy a mostrar un nuevo vídeo tutorial sobre una parte muy fundamental de estos taladros todos los taladros vienen con ese sistema que donde va el martillo o el percutor llevan un buje algunos llevan balinera he llegado a ver pocos pero si vienen con balinera pero son muy pocos la mayoría de degua black and decker bosch todos vienen con buje y este buje se va desgastando y por eso muchas personas tienen la falla en su taladro y que tienen mucho juego aquí en esta pieza que estamos viendo que es donde se une la parte del mandril la parte del martillo y el disco o el engranaje que agarra el motor este buje que va aquí ya lo voy a mostrar suele dañarse y el mandril suele jugar moverse mucho y tiende a recalentar el taladro también y también puede incluso pelar porque cuando está muy gastado suena que prende el motor pero el eje gira pero el otro eje es cuando le haces presión suena se pega pero es este bujecito que nos hace el mal trabajo por ya que se come tanto de tanto trabajo que miren al moverse en un extremo este taladro se pelaba o incluso llegaba a moverse demasiado en la parte delante vea entonces la solución que encontré fue que con un buje de ventilador samurai o un buje de 8 milímetros lo que voy a hacer es reemplazarlo como este buje también es de bronce entonces vamos a meterlo ahí muy fácilmente este vídeo lo hice sobre todo por un amigo o un suscriptor venezolano que me escribió julio si no estoy recuerdo se llama que me me preguntó pero la verdad nunca lo iba nunca me iba a llegar un taladro con este con este dilema y pues la verdad no tenía como para para darle una respuesta exacta no lo analice bien en el momento y se me ocurrió compartírselo para ustedes mire entonces el buje lo vamos a ir desgastando poquito a poco con la pulidora sin hacerle presión para que se vaya bajando parejito para que vaya bajando así parejito y mire cómo va quedando el buje y le vamos dando vueltica y la pulidora enciende la agarramos bien agarradita bien sujetica y le damos dando vueltas y vea cómo va bajando el buje hasta llegar evidentemente al sitio que queremos para poder meterlo dentro del eje evidentemente hay otros taladros que el buje es más pequeño no es 8 milímetros y pues buscaríamos el bujecito del ventilador dependiendo y podemos añadirle este buje ahí nuevo y el taladro la verdad que cambia mucho queda con buena velocidad queda sin juego en la parte del mandril queda muy bueno entonces vamos a proceder a seguir rebajando hasta que entre en la superficie la verdad gasté dos bujes porque el primero lo rebaje mucho y entraba con juego entonces mi recomendación es rebajarle cuando ya estemos cerca de que ya entre en el eje en el en el en la cosita del taladro lo que vamos a hacer es bajarle a un solo extremo a una de las esquinas para que entre ahí con un martillito hacer la presión para que vaya entrando vean como en este caso hay una parte más finita esta parte es más finita o sea que que lo vea lo hice así esquina para que rebajarán más en una parte y quedara más grueso en la otra al momento de hacer la presión de entrar en el en la plaquita del taladro iba a entrar la parte de abajo iba a entrar muy fácil y mediante iba entrando se iba complicando se iba poniendo más durito pero con un martillito lo que hacemos es hacerle presión darle pequeños golpes no le puede dar muy duro menos en una esquina porque entonces dañamos el buje entonces el eje no va a rodar bien entonces también es muy importante no darle directamente o poner en una piecita aquí lo entre hasta donde me dio porque acuerde que esto lleva la parte del martillo del percutor y puse un bujecito encima que aquí lo van a ver y ya aquí quedó completamente metido vea que quedó perfectico como si fuera nuevecito ahí está el buje ya incorporado y evidentemente no tiene absolutamente nada de juego ya que evidentemente el buje está nuevo igual sirve el percutor ya les voy a mostrar ahorita cuando lo cuando ya lo tengo armado igualito le puse el la forma del percutor no no dañe nada de ese sistema y quedó muy muy bueno en verdad se lo recomiendo revisar sus taladros siempre que vayan a mirar las balineritas que se está recalentando que se está moviendo la parte del mandril siempre tiende este buje a irse comiendo y a tener demasiado juego y vean lo fácil que es cambiarlo con un bujecito ventilador ya sea pues de hierro o de estos de bronce en caso pues este es de bronce y pues como es nuevo lo monte de bronce pero a veces como que el hierro el del que viene original aguanta un poquito más pero pues nuevo es nuevo entonces vean lo aquí ahora vamos a ensayar la pieza la parte de arriba donde al mandril y el engranaje y la verdad es que eso entra perfectico vea ahí está vea movemos uno y no tiene absolutamente nada de juego vean que está completamente firme quedó muy bueno la verdad y ya van a escuchar el cambio de sonido del taladro si el cliente y una vez dijo se dio de cuenta de una vez que yo le ha hecho este trabajo porque de una vez escuchó el sonido del taladro y cambio un 50% como si tuviera nuevecito el sonido porque la verdad la verdad cambia mucho cambiándole nada más ese bujecito ya que ahí hace mucha presión tanto por la parte que el engranaje y el martillo y la presión que uno le hace hacia un lado o hacia el otro va dañando esto entonces amigos no olviden de suscribirse darle like dejar sus comentarios vea que yo estoy pendiente los comentarios el señor julio me escribió como hace mes mes y medio y la verdad no me ha llegado un taladrito para hacer ese videito y casualidad me llegó y me acordé y por eso estoy subiendo el videito para ustedes entonces ya lo vamos a armar mire aquí ya tenemos el taladro listo vean como gira perfectico no se detiene dura bastante el martillo le quedó funcionando normal la parte donde va el mandril no tuvo no tienen ningún tipo de movimiento claro que revisé la balinerita y eso es un cariñito que le estamos dando a nuestros taladros ya que estos son muy importantes para muchos trabajos son indispensables y pues a veces no es que salgan mal a veces que uno tiene un año dos años y nunca se le hace un mantenimiento